La glándula tiroides La glándula tiroides es una glándula endocrina, la más grande de todas las glándulas de nuestra economía. La glándula tiroides se encuentra situada, pero mejor que lo diga yo, lo dice uno de mis alumnos. La glándula tiroides se encuentra, doctor, doctor de la Rosa, por favor. Se encuentra situada en la parte anterior del cuello. Ajá, en la parte anterior del cuello, en la parte cefálica, en la parte más caudal. La parte más cefálica. La parte más caudal, ¿verdad? La parte más caudal. Muy bien. Esta glándula, pues, lo mejor es, para hablar de la glándula, empezar por su origen. Y, si eso es así, acudimos a esa preciosa ciencia, la embriología. Después haremos estudio histológico, después de la tiroides, tendremos que hacer un estudio anatómico, fisiológico, patológico. En fin, vamos a ver qué aprendemos en estas clases de la glándula tiroides. En el embrión humano, de la cuarta semana de la vida intrauterina, en una vista de perfil, en el lado izquierdo del embrión, encontramos la región ventral, ventrocaudal del cuello, aquí está. Sí, señor. Esto no es, en modo alguno, este no es un belly, una barriga, no, no. Esto no es abdomen, esto es porción ventrocaudal del cuello, esta parte. Por aquí tenemos el primordio, de qué importantísima estructura de nuestra economía, doctora Monzón. ¿De la cúpula óptica? Es que, cuarta semana, cuarta semana de la vida intrauterina, fourth week of the intrauterine development. ¿Qué cosa es? ¿Qué estructura? ¿Qué importantísima es esa estructura que he señalado con una serie de puntos interrumpidas? Esto es un primordio. ¿El primordio de quién? Doctor, el primordio del ojo. Y en este momento de la vida intrauterina es, ¿es qué cosa? La vesícula óptica. Ese es el primordio del ojo, la vesícula óptica. Observen la prominencia frontal, aquí está. Prominencia frontal. Proceso maxilar. Hoy día, el proceso maxilar. Proceso maxilar, me paro del mismo lado. Proceso mandibular, aquí anda. Y entonces, estos serían los arcos branquiales, segundo, tercero, cuarto, el sexto, aún sin desarrollar. Este es el primer arco branquial izquierdo. Pues, si eso es así, esta es la porción cefálica de un embrión de cuarta semana. Donde vemos un remanente. Este remanente, sé que se lo sabe. Se trata del saco vitelino secundario. Muy bien. Por supuesto, la parte caudal del embrión ahora, voy a parar aquí, no me interesa. Porque vamos a centrar nuestra atención en esta zona. Muy bien. Si centramos nuestra atención en esa zona, voy a practicar un corte. Miren, un corte en esta manera oblicuamente que estoy cortando a estos arcos branquiales. Al cortar a los arcos branquiales, de la manera que lo hice, pues entonces, recuerden, primer arco branquial, proceso mandibular. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí tengo el siete, el siete, el ocho y el nueve. Este es el diez. Esta zona de aquí, esta depresión ectodérmica. ¿Qué nombre recibe esa depresión ectodérmica? ¿El estomodeo? Ese es el estomodeo. Muy bien, estomodeo. Conocido también como el nombre de estomodeo. Así que nueve y diez. Muy bien. Aquí al proceso, prominencia frontal, le doy el color amarillo. Aquí está, prominencia frontal. Prominencia frontal, futura frente y futuro lomo o dorso de la nariz, laterales de la nariz. Porción superior de los párpados. Muy bien, o párpados superiores. En fin. En verde, estoy señalando aquí, sencillamente, a un importantísimo proceso embrionario. Doctor Amosón, ese proceso embrionario es el proceso... Maxilar. Maxilar. Proceso maxilar. Miren, proceso maxilar. El siguiente proceso lo pinto siempre de caramelita, de marrón, brown color. Doctor Julián, usted puede decirme, este proceso, ¿cómo se llama? Miren, aquí está parte del cuerpo nuestro. El proceso... Mandibular. Mandibular, exactamente. Después viene... El segundo. Ah, sí. El segundo proceso, ya lo estoy representando por acá. Miren, este es el segundo, no proceso, este es el segundo arco branquial. Muy bien. Entonces, el primer arco branquial, el primer arco branquial está formado por el once, por dos y tres. Me podría decir, doctor, de la rosa, ¿qué significa el dos, qué significa el tres? Los procesos... Proceso maxilar. Maxilar. Y proceso mandibular. Son los dos procesos sembrerarios que harán posible la formación del primer arco branquial izquierdo, izquierdo y derecho. ¿Ok? Entonces, vamos al corte. En el corte, el corte es un corte que corta a esta región del cuerpo nuestro de forma oblicua, no transversal. ¿Ok? No es un corte frontal. Vale, el corte frontal vendría así. En fin, con el número cuatro dijimos que es el segundo arco branquial. Con el cinco... ¿Y tercer arco? Tercer arco branquial. El seis... ¿Sería el quinto arco? El seis... A ver, primero... Segundo... Tercero... Y cuarto. El cuarto, el cuarto arco branquial. Porque en la especie humana el quinto par de arcos branquiales no se forma. Sino aquí en este sitio va a desarrollarse el sexto. El sexto arco branquial. El sexto arco branquial izquierdo. Esto es el remanente del saco vitelino secundario. Y por supuesto, esto no es el belly, es decir, la región del abdomen dilatada. Esto es la región... Del cuello. Del cuello, la porción caudal o cefálica. La porción cefálica. La porción cefálica, cefálica del cuello, porción caudal. Porción ventro, caudal del cuello. El nueve es una depresión ectodérmica. Doctora Monzón, esa depresión ectodérmica... El estomodeo. El estomodeo. Y por último, el diez... El proceso frontal. La prominencia o proceso frontal. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver una lámina en la cual se observa un corte a través de estos arcos branquiales para ver el piso de esa región cefálica del intestino primitivo que a continuación podremos ver detalles de la mía.